¿Qué es Uruapan? Pero todo el estado de Michoacán cuenta con la denominación de origen Esta es una de las etiquetas que tenemos, son charandas de albures Lo que hacemos es jugar un poco con todo el folclore mexicano Con lo que es al final del día el albur Y mezclarlo con un producto emblemático, con un producto representativo La historia realmente es muy volátil Al final del día la escribe quien gana Pero se cree que la charanda se empezó a elaborar Porque los españoles que llegaban obviamente ya conocían lo que era el ron Quisieron hacer una especie de ron Y lo que se obtuvo fue la charanda Que es un ron en el sentido estricto Pero tiene un sabor un poco más dulce, un poco más similar a la cachaza Por el factor climático que tiene el estado de Michoacán Pues bueno ahorita realmente nos estamos presentando en ferias, en exposiciones Vamos iniciando realmente Pero nos pueden seguir en lo que es Youtube y Facebook y Twitter Con las páginas que se llama Barkeeper TV Ahí nos pueden encontrar y ahí les damos precio tanto de mayoreo como menudeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!